Con ustedes sale la dotación del buque de la nueva embarcación llamada Manta. ¡Vamos! ¡Primero al agua! ¡Vamos! ¡Métete bien, Joey! ¡Métete bien! ¡Ecuadur! ¡Ecuadur! ¡Mi esposa! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, Ecuador! ¡Derecho! ¡Pars2 de campeón! ¡Lunan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Vamos a salir! ¡Vamos! 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 Comando Alpachaca, el último sobreviviente de esta barcaza Buena embarcación, un saludo Un saludo para la dotación también, mande un saludo Para la vigésima expedición Para el suburbio voy aquí La mejor de la 16ª Muchos retos a la cabina Voy aquí La comida del cable Y para mi esposa Lidia y mi señora Lidia